Estos bagels saludables son tan fáciles y están tan buenos que los querrás hacer a todas horas. Guárdalos porque te resuelven más de un desayuno y de una merienda. En un bol agrega la harina de avena, el polvo para hornear, la sal, el yogur griego natural y mézclalo todo bien hasta formar una masa moldeable. Ve cogiendo porciones del mismo tamaño y hazles un agujero en el centro para darles la forma característica. Pásatelos a una bandaja de horno con papel de horno, pincelalos bien con llama batida, ponles por encima tus semillas favoritas y llévatelos al horno durante 25 minutitos o hasta que estén así de doraditos. Ahora simplemente córtalos por la mitad, rellénalos de lo que tú quieras y ya los tienes. Disfruta de tus propios bagels caseros y súper fáciles de hacer en cualquiera de tus desayunos y meriendas saludables.